Maneja el tiempo. Probablemente, dependiendo la universidad donde estés, presentando tu trabajo de investigación, te hayan dicho que son 20, 30, 45 minutos la defensa de tu tesis. Ese tiempo que te están reglamentando para la presentación, ¿qué debes hacer? Primero vas a practicar la defensa, posiblemente con tu grupo de amigos, de familia, de desconocido. Así el cerebro se va a acostumbrar a la dinámica de explicar ese contenido. Pero debes planear lámina por lámina y distribuir el tiempo. Si yo tengo 15 láminas, voy a distribuir el tiempo que me dieron para la explicación. Y ese ensayo va a ayudar a que pueda sincronizarme. Ahora, ¿qué les aconsejo yo? Que hagan lo que yo hago cuando estoy planificando un semestre de clase. Dejo algo que se llama para mí un colchón. ¿Cómo es eso de colchón? Dejo un tiempo de 3 a 5 minutos por si acaso me extiendo, por si acaso hay un apagón. Por si acaso alguien toca la puerta y me interrumpe. Entonces, dejo un margen de tiempo. ¿Para qué? Para que ese margen de tiempo sea a mi favor. Y así no me vaya a pasar del tiempo que me dieron para la exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!